Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a ¿Cuánto se gana en YouTube? Como pueden ver, el día de hoy estaremos hablando sobre el canal de Vero Arroyo. Vemos que ya tiene 91.600 suscriptores. Y ya que estoy por este lado, me voy a suscribir a su canal para apoyarla y también voy a activar la campanita de notificaciones para así nunca perderme ninguno de sus nuevos videos. También por la parte de acá abajo están apareciendo todos sus videos más recientes. Entre ellos tenemos el primero que se llama Nos separamos, que fue subido hace dos días, que tiene 69.543 vistas. El segundo video se llama Mi vida de señora a mis 18 años, limpieza de toda mi casa, que fue subido hace dos semanas, que tiene 38.493 vistas. El tercer video se llama Posada navideña más limpieza, que fue subido hace tres semanas, que tiene 29.947 vistas. El cuarto video se llama Poniendo pino por primera vez más decoración navideña en nuestra casa, que fue subido hace tres semanas, que tiene 37.902 vistas. El siguiente video se llama Hice mis primeras compras para navidad 2022, más cosas navideñas, que fue subido hace un mes, que tiene 44.771 vistas. Y por último tenemos este video que se llama A un navideño de Patpat, más para sesión de fotos, que fue subido hace un mes, que tiene 26.514 vistas. Vemos que ya ha estado teniendo muy buenas visualizaciones. Espero siga compartiendo muy pronto más contenido nuevo por acá en su canal, para así nunca perdernos nada sobre su día a día. Y aquí vamos a encontrar videoblogs sobre compras, organización, limpieza, celebraciones y mucho más, que sé que les va a gustar tanto como ella disfruta haciéndolos. Y ahora vamos a ir a sus videos más populares. Entre ellos tenemos el primero que se llama Rutina de mañana, que fue subido hace un año, que tiene 227.056 vistas. El segundo, House Tour de nuestra casa, que fue subido hace un año, que tiene 182.809 vistas. Y el tercer video se llama Un día en el río, nuestro primer video que fue subido hace un año, que tiene 168.162 vistas. Y ahora sí, vamos a irnos a la página de Sochable. Esta página es totalmente pública. Aquí nos muestra las estadísticas del canal, y el de sin modo cuando estarían ganando los youtubers al mes. Y ahora sí podemos comenzar a leer la información que nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y acá dice que el canal de Vero Arroyo, tiene 82 videos subidos, 91.600 suscriptores, más de 5 millones de vistas totales en todos sus videos. Monetiza en México su tipo de canales personas, y su canal fue creado el 17 de julio del año 2021. Por este cuadrito acá, dice que está en el puesto número 1.324 del ranking de su país México. Y por último, en este cuadrito acá abajo, dice que ya ha estado teniendo 156.844 vistas en los últimos 30 días, y que esto ha incrementado un 9.9%. Espero que sus vistas sigan subiendo súper rápido, que ustedes siempre la sigan apoyando muchísimo más a ella, y que sobre todo YouTube me la siga recomendando a nuevos suscriptores. También quería decirles que esta información que tenemos acá, es importante porque con esto podemos saber cuánto ella puede estar ganando, y cuál sería la estimación de sus ganancias al mes. Antes de sacar este cálculo, les invito a que se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificaciones, le den like a este video, y sobre todo no olviden dejarme en la caja de comentarios, sobre a qué otro YouTuber a ustedes les gustaría que hablemos en nuestro próximo video. A continuación, antes de irnos a la calculadora, vamos a ver rápidamente más información detallada sobre su canal. Vemos que este cuadro que nos está apareciendo por la parte de abajo, nos muestra cuáles son el promedio diario de suscriptores, de vistas y de sus ganancias estimadas. Y aquí dice que al día en promedio, ella ha estado teniendo más de 47 suscriptores, más de 5.000 vistas, y que con eso podría estar ganando desde 1 dólar hasta 21 dólares. Semanal en promedio dice que ella ha estado teniendo más de 329 suscriptores, más de 36.000 vistas, y que con eso podría estar ganando desde 9 dólares hasta 146 dólares. Y por último, aquí dice que en los últimos 30 días, ella ha estado teniendo más de 1.000 suscriptores, más de 156.000 vistas, y que con eso podría estar ganando desde 39 dólares hasta 627 dólares, como también nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Ahora sí, saquemos la calculadora, y dentro de ella debemos ingresar todos estos datos que me están apareciendo aquí, que vendrían siendo 156.844. Y esto que está aquí, lo tenemos que dividir entre 1.000. ¿Por qué entre 1.000? Porque tú paga por cada 1.000 visualizaciones. Le damos en igual. Lo que nos aparece acá lo dividimos entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque no todas las vistas son monetizadas. Le volvemos a dar en igual. Y el resultado que nos está apareciendo aquí, hay que multiplicarlo por su CPM. Para antes hablar de su CPM, hay que tomar en cuenta de qué país las personas están viendo a ella, en qué idioma está su canal, y qué tipo de contenido le está ofreciendo a sus suscriptores. Y por su tipo de canal y por el contenido que sube, su CPM podría venir siendo por 3 dólares. Y ahora sí podemos ver cuánto ella pudo haber estado ganando desde los últimos 30 días, que vendría siendo esa cantidad que nos está apareciendo por acá, serían 235 dólares. También quería decirles que no olviden que la que realmente sabe cuál CPM y cuánto está ganando, es la dueña del canal. Y recuerden que esto que nos está apareciendo por acá en la calculadora, es un estimado seguro que la página de SochaBlet nos va indicando con toda la estadística que vamos a ver por acá hace un momento. Y si ustedes quieren saber también un aproximado de cuánto ella podría haber estado ganando por día, colocamos aquí dentro este resultado, que vendrían siendo 235, y lo tenemos que dividir entre 30. Y lo que nos dará, será un aproximado de lo que podría estar ganando ella por día, que vendrían siendo 7 dólares. Y si ustedes quieren saber también cuánto ella pudo haber estado ganando desde que comenzó su canal de Ito, debemos ingresar aquí dentro todas las vistas totales de todos sus videos, que vendrían siendo 5.822.809. Y esto que es aquí lo tenemos que dividir entre 1.000. Le damos en igual, lo que nos aparece acá lo dividimos entre 2, en igual nuevamente, y el resultado que nos está apareciendo aquí, hay que multiplicarlo por sus FPM, que como dije hace un momento, podrían ir siendo por 3 dólares. Y ahora sí podemos ver, cuánto ella pudo haber estado ganando desde que comenzó su canal de Ito, que me interesa nuestra cantidad que nos está apareciendo por acá, que serían... 8.734 dólares. Realmente tengo muchas cantidades muy buenas, espero que ella esté siempre siendo muchísimo mejor en todo lo que ella se proponga hacer, y también espero que ustedes siempre la sigan apoyando, y disfrutando muchísimo más junto a ella, con cada nuevo video que nos vaya compartiendo por acá en su canal de Ito. Nos vemos, hasta la próxima. Bye, bye.